No tengo balas No tengo balas Hola amigos Aquí estamos de nuevo con gameplay Y bueno chicos pues vamos a ver que tal Volvamos a este capitulo El sueño continuo Del AVI Ahora a ver quien ve muertos Wow ¿Owen? Solo yo ¿Qué haces despierta? Cambiaba Las vendas de Yara No puedo creer que ella esté de pie Sí Los Oscars son fuertes ¿Por qué están peleando? Jódete Yara No te dejaré atrás Lev no quiere irse de Seattle Owen los invitó a venir a Santa Bárbara Eso es muy de Owen Pensé que ya lo habrías convencido de no ir De hecho iré con ellos Pero no si tú vienes ¿Qué? Tal vez él crea tu actuación con los niños Pero yo no No hay nada que creer La mejor asesina de Scars de Isaac cambió de opinión No tiene que ver con Owen No tiene que ver con Owen ¿Verdad? No siempre he hecho lo correcto Eres una basura, AVI Siempre lo has sido Estoy harta de ti ¿Quieres hacer lo correcto por ellos? Lárgate antes de que arruine sus vidas Lárgate antes de que arruine sus vidas ¿Linda camiseta? ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Cómo está el brazo? Está... Mejor que en la mañana ¿Lev vendrá? Lo hará ¿Te importaría ayudarme a buscarlo? Está muy enojado Claro Corrió por aquí Ahí está el puerto ¿Cómo estás? Estoy bien Bien ¿Los lobos usan este lugar? Atracamos unos barcos ahí Atracamos unos barcos ahí Ok Ok, vamos por el chamaco Vamos por él En cortinas ¿No será un poco difícil? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser Venga Venga Te tengo Yo puedo Vamos Cuidado Tuberías y más tuberías Tuberías y más tuberías Alto Lo hago yo ¿Para que visitas? Descorta No Una Tres Un hombre Los barcos están por ahí ¿No? Solo hay que subir y rodearlos. Sí, suena bien. Vamos. Vamos, para arriba. Vamos. ¡Al suelo! ¡Abi! ¡Qué diablos! ¡Mani! ¿Estás sola? Sí. ¡Mierda! ¡Ese francotirador es bueno! ¿Qué haces aquí afuera? Las lanchas. Iríamos a la isla esta noche. Pero apareció este pendejo. Envía a alguien a pedir ayuda. Los refuerzos ya vienen. ¿O deberían? ¿Qué? Necesito una lancha. ¡Ahora! ¿Por qué? Pregúntame luego. Tendremos que eliminar a este tipo. ¡Vamos! A ver, ¿dónde estás? ¡Malditos intrusos! ¿Cuáles intrusos? ¡Muchas últimas vidas salieron de la nada! ¡Nos están destrozando! ¿Por qué? ¡No lo sé! Me tengo que curar al máximo porque el sniper como quiera así está... ...está fuerte. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 No jodas. Deberíamos ir tras ellos en vez de a la maldita isla. Sigue en marcha. Debe estar subiendo ahora mismo. ¡Mierda! ¡Ay, puso! ¡Qué diablos hace! ¡Mierda! Los atrae hacia nosotros. ¡Prepárate! ¡Mierda! ¡Uf! ¿Aquí qué? ¿Qué le dijiste? Ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yale. mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Fish! ¡Hay que llegar al puente antes de que huya! Espérame, ¿no? Déjame cura. Porfa. Madre perro Tengo otra arma Ah no No Uff Uff no nos pueden matar Está ahí Ya 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 Sigue presionando Mierda cuidado A suelo Detenemos pendejo Lo ves Ahí Ahí Ya no tenía vida Uff No te deja ni verlo Por su lado Lo ves Ahí Ahí Mierda Está acorralado Vamos Acabemos con él No Estaré esperando Por aquí Si le llevas a este idiota a Isaac Serás su mano derecha Veamos qué queda de él Cuando terminemos Ok Vamos a ver qué onda Con este loco Manny Ok Me echaron al Manny Mierda Mierda No lo veo Sí Es Tommy ¿Estás bien? Papi Sí ¿Tú? Sí ¿Quién era? Mierda Mierda No importa Busquemos a Levi ¿Qué hora? Vamos No, hasta yo me paniqueaba La neta Así que Ay, ya vi Tan Mierda Vi ¿Por qué mataste a yo? Mierda 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 Te acordás que me da Loco Neto Mierda Ok, vamos a subir Ah, no se cayó, ok Ah, no se cayó A ver si no me sale un loco ahorita aquí Ah, con un machete Soy Michael Myers Ok, no Nomás, no salgan locos corriendo Sube Ok, vamos a subir ¡Llévenlas al cobertizo! ¡Ya! Eso es malo ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada El aserradero El edificio a la derecha con antorchas ¿Nos sacará de aquí? Sí, podemos atravesarlo Perfecto Vamos ¡Cierren la puerta! ¡Cierren el campamento! Bueno, aquí es donde va a morir ese ¡Oh! ¡Uf! ¡Se escondieron en la hierba! ¡No! ¡Uno menos! Ok Creo que no me salió ¡Allí dentro! ¡No! ¡No! ¡Tuyo! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Sin vida y sin nada, raza Ya, agarro un poquito de respiración No lo vi Este es el loco, lo tengo que ir a matar ya ¡Están corriendo! ¡Puedes correr ahora! ¡Uf! Ya Ya me quiero ver en encallado Ven, donde voy a batallar chorros en encallado Siento yo que voy a hacer ahí con el monstruo que batallé en el capítulo anterior En el hospital Donde batallé chorros Batallé mucho en matarlo, vaya Este... Ahí sí me van a ver llorando A ver, espérame No hay nada, ok Vamos a seguir Están en nuestro territorio Démosle su merecido Sobreviviremos Gracias a su amor ¿Dónde? Atravesaremos la posada Yara De vuelta en la sala dejo ¿A dónde llevaban a los niños? Tenemos coberticios en todos lados Si las cosas se salen de control Los... Todo está chido Vamos a ver Otra flecha La ballesta En lo personal La verdad no me gustó para nada No, no me gustó No, no me gustó No, está todo acá Otra carta más Voy a... Ahora a la otra casa A ver qué hay Y lo ahorita vengo a construir acá A ver qué Pues puedo mejorar un arma o algo Cielos Por favor, protéjelo Está bien loca esta vieja Deja ahora sí A mejorar las cosas A la ballesta de plano No le voy a meter Ya les voy a ver recarga Muy bien Continuemos Ya mejoramos ahí un poco las armas ¿Dónde está la torre? Ah, Simón Mmm, ok Ah, son dos Ah, no es uno Voy a intentar matarlos así Híjole Ahí está Ahí está Órale pues ¿Qué trae? ¿Qué es la punta? ¿Una botella? ¿Una Coca-Cola? No, trae en la punta No le doy No le doy Hostia, tío Ay, se me acabó Silencio Qué nuti Hombre, se pasó de lanza Sí, no le doy 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 Ay, maldísimo Fue difícil Corre, Fores Ahí voy, ahí voy Bien enojada, hombre Gracias a Dios, mamá Ella hizo esto Solo intenté hablar Intenté hacerle entender Pero ella Seguía gritando Empezó a perseguirme Quería que se detuviera La estaban dejando Oye, oye Escucha Te estabas defendiendo No hiciste nada malo Todo saldrá bien Lo prometo Quiero irme Así, yo igual Vamos Ok, no pues Por lenta murió Este, vamos a Ver qué sigue acá Tenemos que sacar el niño, creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios Tenemos que salir De la calle ¿Lev? ¿Avi? ¿Por aquí? Se preguntan ¿Qué onda, Diego? ¿Te está buscando la historia, men? Pues la meta Damos tu ayuda Un, dos, tres Un, dos, tres O sea No es mal juego, men Pero Ay, pues No me está gustando El entorno Que está llevando esto, ¿sabes? Siento como que Naughty Dog O el vato que hizo el juego Siento que muy forzado Quiere hacernos Hacer como que Pintarnos La cara de buena gente De Abby, ¿no? Pero, pues, la neta O sea Poniendo su historia Y todo Que sufrió Y que esto Y que lo otro Pero, pues, nos vale más O sea Al final de cuentas Abby nos vale que eso, loco O sea Podrá hacerla Fanta Y lo que quieras Pero me vale que eso Abby Ya mató a Joel Ya se quemó para siempre, men Que tuvo historia Y que esto Y que lo otro O sea Ay, si fue culpa del niño Pero, no, hombre No 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 Veo a alguien No puedo dejarla aquí Atrás Suéltala Ahora Maldición Es Abby Dije atrás Atrás Isaac ¿Qué diablos haces? Escúchame ¿Qué tienes detrás? Me salvo la vida Apártate Nos encargaremos de ti en casa No es uno de ellos Por favor Abby, muévete Carajo Es solo un niño Tienes Tres segundos Para alejarte de ese scar Uno ¿Vas a dispararme? Dos No me voy a mover ¡No! ¡Qué diablos! ¡Dispárenle! ¡No! ¡Que no sepe! ¡Vamos! ¡Vamos! Debemos irnos, Lev Está muerta Santo Dios Está muerta Lev, vamos ¡Fue tu maldita gente! ¡Ey! ¡No son mi gente! Escúchame Tendremos que luchar Para salir, ¿sí? Necesito que nos muestres Las lanchas No dejaremos Que nos detengan ¿Ok? Ok Bien Sígueme Ok Ok Abby ¡Ostos al ¡No puedo destruir! ¡No puedo destruir! ¡Uf! ¡Ole! ¡Aa! ¿Qué puedo, qué puedo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, no! ¡Dios! 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 ¡SUS! ¡Vamos! Ya corría. ¡Vamos! ¡Órale, perra! Tuvieron buenos los balazos. Este... Pues bueno, están dando tos en la... En la Mother, pero... Vamos a ver si... Venga, hasta acá. Dios mío, no me vea. Bueno, igual, aunque me vea, va a morir, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Una! ¡Más o menos! ¡Abajo! ¡Sigue guiándome! ¡Adelante! ¡Aquí vamos! ¡Atención! ¡Aquí vamos! ¡Aquí, Québec! ¡Aquí, Québec! ¡Ąan手 utilidades! ¡Hombre! Se pone feo, se pone feo... ¡Ok, ok, 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 ok! ¡No manches! ¡Cállese! ¡No! ¡No manches! ¡Eh! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde están los coñes? Pasando la colina ¡No! 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 ¡El caballo! ¡Olvídalo! ¡No podemos parar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es el apóstata! ¡Muta al lobo! ¡Cuálmela! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mátala! ¡No! ¡Cállate! ¡Vale! ¡Casi! 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 ¡En la torre! ¡Vale! ¡Vamonos, niño! ¡Te atrapé! ¡No soportes! ¡No aportarás! ¡Abi! ¡Estoy bien! ¡Baja! ¡Dep! ¡Dep! ¡Abi! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Vamos! No, no venga Perdón ¡Flex! Perdón ¡Póndete! ¡Eres una maldita desgracia! ¡Te maldigo! Véngase, véngase. ¡Cao! ¡Maldita desgracia! ¡Uff! ¡Hija de tu! ¡No! ¡No tengo balas! ¡Dónde le perra! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía! ¡Qué pedo con este! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¡Ah! ¡Hombre! ¿Esta cañón? ¿Estás bien? Sí. ¡Vámonos! Una flecha en la cabeza del niño, nomás salta, ¿no? Mira toda la masacre, men, se hizo el despapollo, no manches. De película, ¿eh? De película. Toma. 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 No, no, no. No, no, no. Este, estuvo muy cool, muy cool, muy cool, muy cool, estuvo muy bueno, este, gracias por vernos, nos vemos en el siguiente, chao.